Hoy ha llegado un momento que he esperado prudentemente. Hoy llega el final de nuestro ciclo dentro del cuerpo fiscal del Distrito Judicial de la Altagracia. Han transcurrido seis años desde que ingresé a la carrera del Ministerio Público en el año 2017. No les voy a negar que las palabras que les voy a expresar tienen un significado especial para mí, porque con ellas sello un ciclo histórico en mi vida profesional. Altagracianos, sinceramente quiero decirles que para mí ha sido un honor servirles como funcionario público. Me he sentido muy honrado del apoyo recibido en todo el ejercicio de mi gestión en las diferentes comunidades que me ha tocado jugar este rol, donde siempre he actuado de la mano de las juntas de vecinos y las diferentes fuerzas vivas que componen la vida de una comunidad. Mi estado de ánimo es de absoluto sosiego. Porque en mi corazón alberga la satisfacción del deber cumplido. Porque realicé todo lo que estuvo en mis manos para llevar solución a las problemáticas de las diferentes comunidades, donde me tocó ejercer este difícil rol. Especialmente en las comunidades de Verón, Bávaro y Punta Cana, donde ejercí el 80% de mi función pública y donde tengo grandes amigos y testigos de la labor que desarrollé. Estoy en pura conciencia de que no todo es perfecto, por lo cual pido disculpas por las cosas que no pude hacer y por los errores cometidos. Aprovecho estas palabras para pedir unas sinceras disculpas a aquellas personas que pude haber ofendido en el trayecto de esta carrera. Sean mis últimas palabras de agradecimiento. Agradecimiento a Dios por haberme permitido llegar hasta aquí. A mi familia por su apoyo incondicional siempre. A mi esposa por su tolerancia y sacrificio. A mis amigos, a mis compañeros de trabajo y mis pares. A mis superiores jerárquicos, especialmente la fiscal Mercedes Santana. A la licenciada Gladyster Sánchez Richiez por haberme permitido la oportunidad de ingresar a esta institución. En sentido general, a la sociedad por haberme apoyado en cada uno de los pasos que he dado como joven y profesional. Muchas gracias a ustedes, pueblo altagraciano.